y le digo que esto no está en el orden de la semana pero ni el año pero pero fabuloso extraordinario y ahí tenemos y qué bonitos árboles qué bonitos árboles y aquí viene el otro viajado de abono tenemos la acacia púrpura que está grande y el otro nos llamar otro calistemo calistemo muy bonito encontramos en la hermosa ciudad de pasto aquí vemos el equipo el abono de nuestros árboles para mañana la gente tiene una pasión y unas energías bárbaras qué interesante cómo funciona el mundo así funciona el mundo con la acción haciendo cosas muchachos lo único que cambia el mundo en la acción no se queden con la música por dentro vea vea lo que irradia esta gente esta gente irradia pasión de la quera amor por su patria les quiere mucho y los invito a que hagamos cosas no digamos cosas seamos del grupo de los que hacemos no de los que dicen que vamos a hacer les quiere mucho gracias policía nacional de colombia gracias mi coronel rodríguez gracias mi coronel pinzón gracias mi coronel billota gracias mi coronel estrepo les quiere mucho lo bendiga